¡Oh, oh, oh! Esperen a que pise esta bolsa en llamas con... ¡Los ahorros de Lisa! Señor, podríamos estar en problemas. Si el gobierno descubre que arrojó desechos nucleares en Legolandia... ¡Ah, Smithers! Los efectos ambientales no se verán en años. ¡Bienvenidos a Legolandia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y dicen que el gobierno no hace esquivo! Señor, por arrojar esos desechos podría ir a la cárcel. Y con un hombre tan apuesto como usted, no quiero pensar lo que pasaría. Yo no iría a la cárcel. El dueño legítimo de esta planta lo haría. Canario Montgomery Burns. Toda la planta está a su nombre. Así que cuando vengan a llevar a Charles Montgomery Burns a la cárcel, será el canario quien esté en prisión. Señor, ¿puede hacer eso? ¡Ah, sí! Los magnates lo han hecho durante años. Standard Oil fue propiedad de un desayuno a medio comer. ¡Mmm! ¿No lo entiendes? Si te deshaces del pájaro, Burns estará a tu merced. ¿Deshacerme del pájaro? ¡Imposible! ¡Sus ojos son tan expresivos! ¡Imbécil! ¡No aprendiste nada en una hora de clase! ¡Mmm! ¡Mmm!